AVIARIA S.A. es la empresa avícola líder en la región noroccidental de Honduras. Está ubicada en la cuenca del río Amarillo, municipio de Santa Rita de Copán, a pocos minutos del parque arqueológico de Copán Ruinas. Sus instalaciones están rodeadas de bosques y barreras naturales que aseguran la bioseguridad y salud de las aves. Fundada en 1989 como una empresa familiar, que nace con el propósito de proveer al consumidor un alimento proteico con altos estándares de calidad y frescura. Nuestra gente está capacitada y motivada, y constantemente se actualizan dentro y fuera del país con asesores internacionales en temas de nutrición, zootecnia, seguridad industrial, reglamentos internacionales del Códex Alimentarius, buenas prácticas de manufactura, puntos críticos de control, médico veterinario, nutricionista, ingenieros agrónomos, gestora de inocuidad, gerente financiero, microbiólogas, ejecutivos de venta, garantizando un director para cada departamento de trabajo. Contamos con tecnología avanzada en la recolección automática del huevo, extracción de gallinaza para proceso de abono orgánico. Para lograr un ambiente y un producto puro y saludable, seguimos los siguientes procesos. Recolección de huevos automatizada, galpones de ambiente controlado, acceso restringido a instalaciones, monitoreo bacteriológico periódico de todas las áreas de producción. El delicioso y nutritivo huevo se empaca en diferentes presentaciones, acondicionadas para la comodidad de cada cliente. Institucional de 360 huevos, huevo pack de 10, 15 y 20 unidades. Contamos con tres centros de distribución a nivel nacional. Río Amarillo, Copán, zona occidental. San Pedro Sula, zona norte. Tegucigalpa, zona centro y sur. Impulsación en supermercados. Vehículos especiales para transporte dentro de las ciudades. Seguimiento postventa y servicio puntual. Somos la primera empresa avícola en Honduras con certificaciones auditadas por empresas internacionales. Buenas prácticas de manufactura. Puntos críticos de control HACCP. En el futuro cercano, trabajaremos en el sistema de gestión ISO 22001. Estos son algunos de nuestros principales clientes. Supermercados La Colonia, Junior, Colonial y Supermercado Selecto. Grupo Intour, Restaurantes Dennis, Panadería Popular, Panadería Superman, Hotel Intercontinental, Panadería Moderna, Panadería Jaguit, entre otros. Nos estamos preparando sinérgicamente para la creación de nuevos productos alimenticios a base de huevo. Exportaciones a países de la región. Nuestro mayor compromiso es ofrecer al consumidor un producto que sobrepase sus expectativas, que le brinde seguridad de estar libre de cualquier contaminante, que tenga frescura y vida de anaquel máxima de 6 días. Aviaria S.A., empresa productora y comercializadora de huevos, asegurando calidad con capacitaciones, buscando cumplir de manera efectiva y real la normativa vigente aplicable. Seguimos creciendo, gracias a la preferencia de nuestros clientes.